FAdMu A mi me caen muy mal La violencia mutua, digamos No hay un problema Másicamente por una sola persona No hay violencia mutua entre una mujer y un hombre Hay violencia de un hombre y una mujer No hay violencia O lo que vamos cambiando de mode Digamos, límite Marianna es una chica que no tiene límite Fantino siempre me pareció un pelotudo Un tipo que se hacía el porón detrás de una cámara y nada más. Lo único que respetaba de Fantino era que era el único programa de televisión y el único conductor que le daba un espacio una vez por año a los veteranos de Malvinas para contar su historia y lo que vivieron y demás. Eso es muy... Hay que reconocerlo. Hay violencia de un hombre a una mujer. No caigamos en eso. O sea, él está diciendo que entre una pareja o socialmente la mujer no maltrata ni hace nada malo. Todo es culpa del hombre. Lo dijo Beatriz Rousk, la mujer de Alperovich, gobernadora de Tucumán, que la violencia es de a dos. Pero no es de a dos la violencia. Cuando hay violencia de un hombre a una mujer no es de a dos. No se puede decir eso. Y me quedo con la frase porque esto de que la violencia es de a dos depende también, ¿no? Muchísimo. Porque hay gente que mata... Hay mujeres que matan hombres y hay hombres que matan mujeres sin ningún fundamento. Y después hay las relaciones que son enfermizas, ¿no? Que se pelean, que vuelven, que se golpean, que vuelven. Y no siempre es el hombre o la mujer. A veces es uno, a veces es el otro y demás. Y eso está comprobado y hay muchísimos casos. Pero me quiero quedar con esta frase. A mí me quedó muy mal, ¿eh? Es una violencia mutua, digamos. No hay violencia mutua entre una mujer y un hombre. Hay violencia de un hombre a una mujer. No hay violencia... No hay violencia mutua entre un hombre y una mujer. Bueno. Hay violencia de un hombre a una mujer. Les dejo con varios casos que demuestran que este señor no tiene razón en lo que dice. Que es simplemente un pedagogo que, como los políticos, como miembro, es el caso más evidente, dicen lo que la gente quiere escuchar para quedar bien. Fantino, sos un pelotudo. No hay violencia mutua. No hay violencia mutua. No hay violencia mutua. Gracias por ver el video. 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 Gracias.